Buenos días, ¿qué me hablas? Bien, estoy bien. ¿Alizal, cómo estás? ¿Todo bien contigo? Muy bien, ¿qué estás haciendo esta hora de la mañana? Probable. Así es, muy bien, ¿qué haces? Estoy muy bien. Mucho mejor, mi compañero, mi compañero. Con la situación, te voy a la equidad de aquí. Te llevas a la concentrada, termina. 23.1, la valleta, aleluya. 23.1, la valleta, aleluya.